La Casa de Campo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Porque mi canto es la vivienda Se nos declaran si hay quien pudiera Un retrato que el tuyo se pareciera si hay achar Un retrato que el tuyo se pareciera si hay achar Hoy me mando por tu retrato ¡Vale no más! Haceme juntar campeón Toroqueando más Buena patrón ¡Vale no más! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Cariño, prensa estoy Estoy en tus sonidos Mi vida, tu vida Mi vida, da mi condena Mi vida, tu vida Mi vida, da mi condena Cariño, tus labios Traeados tus alimento Mi vida y tus manos Y tus manos, mi cadena Cariño, prensa estoy Prensa estoy en tus sonidos El culpano de amarte Tu vida, tu vida La tracen de tus ojos Que da mi suerte El culpano de amarte Viverte, que da mi suerte en ti Corazarte, presente hoy en tus ojos Te da tu amarte, tu libre prisionero Tu amor me espera Te da tu amarte, tu libre prisionero Tu amor me espera Tu amor me espera Ay, viene la nera, te guita, si la marcha queda Si la toquita cambia ya, rechaza la nera Mala esta noche se amanece, mañana la nera ven a dumen a dumen a dumen a dumen Venga la nera, te guita, si la marcha queda Venga la nit lateral, te guita, si la marcha queda Que Earth sea como un par de las comidas Venga la nit exceptional,GUA Schedules ag Van Damen Cuando se comienzan a abrir las cortinas, nuestra querida bandera chilena. En este trocito de género, deposito en ti la historia para que en toda memoria sepan que Chile es primero. Y como yo soy chileno, me convierto en tricolor. Orgullo de esta nación, símbolo de bondad, de independencia además, mi glorioso pabellón. A ti te voy a brindar mi respetada bandera. Siempre serás primera desde la cordillera al mar. Y te vamos a bailar nuestro baile nacional. Decimos no hay nada igual. Lo diga quien me lo diga. Bailemoslo unas cuecas con el conjunto espía mi alma. Póngale comadre mía. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!